Venecia ha estado hermosa. Y si ustedes se preguntan por qué a donde quiera que llegamos tenemos internet, es gracias a Dios y a la gente sin límites. Gracias por no ponerle límites a mis historias de Instagram. ¡Los amo! ¡Wow! ¡Está muy buena! Miren cómo es que llevan los paquetes de Amazon en Venecia. Morí. Morí dos veces. Todo el mundo preguntándome que si vi a Natalie Portman, que si vi a Lady Gaga, que si vi a Bradley Cooper, a Jennifer Lawrence. No los vi ninguno, pero vi todos los paparazzis. Venecia está lleno de actores de Hollywood porque este fin de semana hubo un festival de cine, así que todos están aquí. Yo, mientras tanto, acabo de llegar al aeropuerto. Sí, ya son las 5 de la tarde y en dos horas sale nuestro próximo vuelo. Adivinen cuál es el próximo destino. Es más, no, cuando aterrice el estilo. Es un poco extraño ver que donde venden los cigarrillos, ahí mismo te presentan todas las enfermedades y la muerte que te puede causar eso. O sea, en serio, ¿para qué se compran las cajetillas? Miren nada más los conos de los helados aquí en Praga. Oh, Dios. ¡Qué bonito! Me fascinó. Miren cómo es que los hacen. Es que yo no lo puedo creer. Vamos a ver otros. Compramos en una de esas cosas, esos panes, porque como vieron, el apóstol anda tirando dinero. Eso es lo que pasa cuando uno tiene mucho dinero, ¿verdad? Por favor, tíremelo a mí que lo necesito. El que tiene mucho dinero anda con monedas. Ay, qué pobreza. Les estoy haciendo esta historia por dos razones. La número uno es que recuerden que mis historias el día de hoy aquí en Praga están todas sin límites, así que sigan esa cuenta o vayan a ver las historias. Y la razón número dos es porque quiero saber qué es lo que ustedes quieren saber exactamente. Mucha gente me ha preguntado en qué agencia compramos este tour. Bueno, lo primero es que no compramos este tour en ninguna agencia porque sería tan costoso que yo no podría pagarlo. Y lo segundo es que el itinerario lo armé yo. O sea, todo este viaje, todos los boletos, los Airbnb, los hoteles, todo fue reservado por mí. Yo hice todo para que me saliera al más bajo costo este viaje completo. Así que si ustedes en realidad quieren saber sobre eso, yo no tengo problemas en compartirles todo. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!